Momentos de pánico vivió la flaca guerrero en un avión cuando estaba a punto de llegar a Costa Rica. La aeronave no pudo aterrizar en tres ocasiones y esto asustó más aún a la deportista. Hoy ella nos cuenta esta mala experiencia. Esto fue el día jueves que yo iba para San José, Costa Rica porque competí en el Ironman 70.3. No fue lo que esperaba el viaje porque salimos de Dallas para San José y tratamos de aterrizar tres veces. Y había una tormenta, una tormenta tropical y el avión bajó una vez, tuvimos que volver a subir, no pude aterrizar. Y la neblina estaba muy fuerte, que el piloto estaba súper nublado y el piloto cuando ya estábamos por aterrizar volvió a subir de una forma muy agresiva. Y nos dice que para él tuvo que abortar por tercera vez el vuelo porque había mucha neblina y al parecer venía otro avión y no se veía nada y que podía ser peligroso. Así que nada, nos tuvimos que ir a Nicaragua de emergencia. Bueno, como me sentí, me dio miedo. Yo soy súper floja en los aviones. En ese momento estaba muy asustada y le veía la cara a todo el mundo. Pero bueno, no pasó mayores. Solamente fue un susto y como te dije, pues lo más importante es que pude llegar a Costa Rica y cumplir mi evento y representar al país y hacer una buena carrera. Nunca había pasado por eso de tratar de aterrizar tres veces y que la tercera era el piloto ya que simplemente no puede y que tenemos que irnos a otro país más cercano porque ya no tenemos mucha gasolina. Me dio miedo nada más, como todos, pero así pensar que me iba a morir me pasa siempre en cualquier avión. No, 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 no saben este, yo soy nerviosa. De boca en boca, Silvana Torres.